Se que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos, pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Si supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo, no llegaremos a ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oh, 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 oh Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado Pero sé que tú también me quieres, porque ya lo has demostrado Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo, no llegaremos a ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oh, 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 oh Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo, no llegaremos a ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Ni tu liso! ¡Ni tu liso!